Tengo una fe en el viejo, mi madre me lo decía Yo nunca me imaginaba, que es un camino de hacería Ahora ya estaré en el cielo, ya pasaste a mejor vida Desde la tierra te pido, que pides a mi familia Fuiste un gran rayo jugado, así te recordaré Fuiste el mejor de todos, tu madre mayor de los tres Y hay un día allá en el cielo, nos veremos otra vez Ya con este respiro, ya mi hermano tan querido Que compuse este corrido, con grandono y cariño Y hay un día allá en el cielo, ya mi hermano tan querido Y hay un día allá en el cielo, ya mi hermano tan querido